Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo otra maravilla de Daniel Dubo. Sabemos que es un jugador muy creativo, el cual en los últimos tiempos ha creado partidas maravillosas que hemos disfrutado muchísimo. Y en esta ocasión, en el torneo Doji Invitacional, se está enfrentando en su match contra Simon William. Os traigo la partida más contundente de este jugador tan creativo llamado Daniel Dubo. Vamos con ella. Daniel Dubo con las piezas blancas salía con C4, con una apertura inglesa. Y aquí las negras contestaban con F5, con una defensa holandesa. Aquí caballo F3, caballo F6, desarrollan ambos jugadores sus caballos. Y ahora G3, le mete Daniel Dubo para llevar el alfil a la gran diagonal y de esta manera preparar la seguridad del rey. Las negras han continuado con D6 y D4, controlando Daniel Dubo muy bien el centro con sus peones. Una posición bastante buena para ambos. De hecho, aquí todavía no pasa nada. Aquí las negras han jugado E6 y alfil G2 llevando el alfil al fianchetto. Alfil E7. Ambos jugadores tienen preparado ya el enroque. Así que ponen bien seguro a su rey ejecutándolo. Y aquí las blancas juegan caballo C3, desarrollando su caballito, caballo E4. Quizá un poco prematuro meter el caballo lechuguero ahí. Fijaros que las negras todavía tienen problemas de desarrollo en el flanco de dama. Y ya están moviendo otra vez el caballo. Eso en muchas ocasiones no es nada bueno. ¿Qué hace Daniel Dubo? Pues dama C2. Ataca dos veces al caballito con su caballo y con su dama. Así que quiere ganar un peón. Por lo tanto, lo que hacen las negras es cambiar primero caballo por C3. Y fijaros que ya este caballo ha dado tres movimientos. Y esto no es buen, digamos, buen presagio. Aquí parece que lo más estratégico es dama por C3, capturando a este caballo y conservando la buena estructura de peones. Pero Daniel Dubo, que es un jugador muy creativo, como todos sabemos, captura con el peón, permitiendo así tener un par de peones doblado en la columna C. También se ha abierto la columna B. La partida siguió con caballo C6. Tienen que acelerar ese mal desarrollo del flanco de dama a las negras. Y ahora C5. Una jugada increíble. Porque está entregando básicamente un peón y no se ve la manera de recuperarlo rápidamente. Aquí Simón captura y claro, no sería bueno capturar porque si capturan con E5 las negras se quedan con todo el centro de esta manera. Y este peón es muy débil y además el de C3 es también muy débil. La estructura de las negras sería muchísimo mejor con dos hiletas de peones bastante sólidos. Por lo tanto, las negras estarían bastante bien. Pero Daniel Dubo, que como sabemos es un jugador creativo, no captura aquí. Ha hecho esa jugada pero para meter presión sobre la posición negra. Y juegan torre D1. De esta manera ya están amenazando por rayo X a la dama. Aquí Simón la quita. Dama E8. Y ahora torre B1. Fijaros como las blancas ya están desarrollando también su torre por la columna abierta. Impidiendo que este alfil se desarrolle porque si no el peón de B está tocado. Y el desarrollo blanco es bastante mejor a cambio de ese peón. Aquí han jugado rey H8 las negras. Apartando el rey de esta diagonal donde puede ser atacado y obtener sobre él temas tácticos. Así que juegan rey H8. Y aquí ahora H4 ganando espacio en el flanco de rey. La partida ha seguido con alfil F6 para meter presión en el centro. Sobre ese centro están metiendo mucha presión. Pero esto es un error, bueno, un error entre comillas, ¿no? Es como digamos que se están haciendo, se están equivocando. Están cometiendo una pequeña imprecisión como demuestra ahora Daniel Dubo. Quizás era mejor alfil D6 protegiendo este peón. Pero juegan alfil F6 para meter presión en el centro. Y aquí Daniel Dubo desarrolla su último alfil pero haciendo cosas. Este alfil lo lleva hasta la casilla A3. Y fijaros que ahora mete presión sobre la torre de F8. El peón este no puede capturar con la presión que está metiendo en el centro. Y las negras tienen que reconocer que alfil F6 ha sido un error. Y lo reconocen volviendo otra vez con el alfil a la casilla donde estaban para defender, digamos, el ataque del alfil. Juegan alfil E7 y Daniel Dubo juega E4 poniendo otro peón en el centro. La partida ha seguido con F4 que parece que está tocando. De hecho, está tocando en el enroque de la blanca y eso puede ser muy peligroso. Daniel Dubo ha jugado E5 y vemos como ahora no solo ganan más espacio en el centro, sino que esta dama está tocando ya el punto de H7. C por D4 ha seguido la partida y aquí fijaros que se abre la diagonal ahora. Ya está el alfil que ha regresado a su posición y aquí cambia. ¿Por qué cambia? Porque este alfil, aparte que está atacando este, lo que quiere hacer Daniel Dubo aquí es quitar la defensa sobre el punto G5. Que parece que no es importante, pero sí. Fijaros que si este alfil que defiende ese punto no estuviera en este momento, el caballo podría saltar y tendrían ya una gran amenaza de jaque mate sobre el punto H7. Por lo tanto, dice, eliminamos ese alfil, tras alfil por E7, dama por E7, ha capturado Dubo en el centro, primero, C por D4 y ahora las negras cometen un error y es atacar a la dama. Juegan caballo B4, pero esto es un error como demuestra Daniel Dubo al jugar caballo B4. Daniel Dubo tiene aquí un sacrificio bastante bonito de calidad. Torre por B4, tranquilo, obligando, desviando a la dama de la defensa de la séptima fila. Y entonces, tras torre por B4, las negras han capturado torre por B4 y ¿qué pasa? Que ahora sí el caballo tiene la casilla G5 libre de toda probabilidad de que eliminen a este caballo. Caballo G5, amenazan directamente el mate en H7 y aquí han jugado G6. Esto es un error muy grave ya. Todavía las negras aguantaban en esta posición, devolviendo la calidad, zampándose con la torre este caballo. ¿Cómo? Pues con torre F5. Fijaros que ahora la torre impide que la dama entre en la casilla crítica del jaque mate. Y ahora, por ejemplo, si G4 atacando a esta torre, para que obligarla a que se vaya y provocar el mate, pues las negras todavía, digamos, patalean con el sacrificio de torre también, devolviendo la calidad a las blancas. Torre por G5, ¿vale? Entonces aquí tienen más probabilidad de sobrevivir. Pero la jugada que eligen las negras, que es G6, que parece lógica porque impiden el mate y le dan un respiro al rey, pues resulta que falla por la siguiente jugada de Daniel Dubov, que ya seguramente la tenía vista. Una jugada sencilla como dama por C7. Y las negras se rinden porque no hay manera de evitar el jaque mate. Bueno, de momento pueden entregar todo el material del mundo mundial, pero el jaque mate va a llegar hasta H7 con la coordinación de caballo y dama. De una manera muy sencilla, Daniel Dubov, sobre todo con ese sacrificio de peón, primero lo dobla. O sea, es increíble como lo hace este chaval, porque primero dobla... Vamos a ir ahí, que es muy interesante. Primero se deja doblar aquí estos peones y luego ataca entregando el peón de C. O sea, esto es una jugada muy creativa, aunque no lo parezca. Tras la captura, no recaptura para no dejarse debilidades. Y luego le va a meter presión sobre la torre. Y bueno, es que es increíble cómo llega tan rápido a una posición ganadora. Flipante. Y aquí cuando abre la diagonal, ya está. Solo tiene que eliminar al alfil. Y ahora, tras el saltito de caballo, este sacrificio de calidad que remata el broche ya de la partida. Desvía a la dama y salta con el caballito. De una manera muy fácil, pero... O sea, ese doblaje de peones con el peón C no es tan fácil hacerlo. O sea, que es un jugador que está demostrando últimamente una creatividad brutal. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así, pues apoyarlo con un me gusta. También en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chel.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.